México Noticias es presentado por Surcard El presidente Felipe Calderón inició el pago de 38 mil pesos a cada ex bracero quienes debieron esperar 70 años para recibir este dinero por haber trabajado de entre 1942 a 1964 en Estados Unidos En el acto el mandatario entregó de manera simbólica tarjetas de débito a personas de la tercera edad que arribaron en sillas de ruedas apoyados en bastón, muletas o andaderas así como a viudas de ex braceros con lo cual afirmó que da saldada una deuda histórica del Estado mexicano y se cierra un capítulo de engaño, atropello e injusticia Como parte de un convenio entre México y Estados Unidos los braceros que trabajaron en este país debieron recibir los ahorros que generaron en este lapso El presidente subrayó que este pago no es ningún regalo de su gobierno ni de ningún otro sino algo que se trabajó en su tiempo Continúe con la programación de México TV México Noticias es presentado por Surcard Gracias por ver el video Gracias por ver el video